Pero vamos a darle la bienvenida a Carla Sapien, que está acá con nosotros. Bienvenida, Carlita. Sabemos que haces muchos live a favor de las mujeres, de la violencia, de un montón de situaciones. Esa es tu tarea hoy. Ya no te dedicas a ser actriz, pero te dedicas a trabajar por las mujeres. ¿Qué te pasó? Bienvenida con Elisa. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te ilusionaste que Televisa podría ser tu casa de trabajo? Ok, hola. Buenas tardes, Elisa y Javier. Gracias por darme un poquito de voz hacia este movimiento que ahorita está muy vigente. Mi experiencia fue, yo llegué de Guadalajara hace 10 años pidiendo trabajo a Televisa. Y cuando tú vas a Televisa, a ver si dejas un montón de fotos y todo a diferentes oficinas, porque no sabes qué producción te puede contratar. Entonces, me crucé con un actor justo afuera de la oficina de Emilio La Rosa. Bueno, abajito ya para salir. Y estábamos platicando y de repente llegó, pasó, bajó la escalera una persona, saludó a mi amigo con el que yo estaba platicando y yo ni siquiera vi quién era. Y, pues ya, se fue, le timbró el celular, él se aleja y contesta y ya después me agarra la mano y me dice, ven, el sobrino de don Emilio La Rosa te quiere conocer. Y yo, ah, ok, bajamos la escalera. Estaba este señor que lo había saludado, que es Nacho Lebrija. Y, este, me dijo, mira, yo soy sobrino de la Rosa, qué guapa, de dónde eres, este, veniste a buscar trabajo. No, pues claro que sí. Total, me dijo que iba a ver si me podía conseguir trabajo porque justamente estaban preparando todo para la novela hasta que el dinero no se pare, para que más o menos se den una idea de hace cuánto tiempo fue eso, ¿no? Ya tiene razón, pero igual es momento de decirlo. Entonces, este, pues ya, obviamente le di mi celular, él como a los dos o tres días me marca y me dice, oye, mi tío te quiere conocer, este, ¿quieres ir a comer con nosotros? Y yo, pues sí, claro, o sea, yo juraba que ya tenía por lo menos un personaje, ¿no? Y, este, bueno, mañana pasamos por ti a las cuatro, fueron a mi casa, yo vivía en ese tiempo muy cerca de Televisa, pues porque yo pensé que iba a tener trabajo ahí, fui a vivir cerca de donde yo tenía que trabajar, ¿no? Y, bueno, ya pasaron por mí a mi casa, fuimos a comer, este, pasaron por mí el chofer, Nacho y don Emilio, ¿no? Entonces yo cuando vi el chofer dije, ah, bueno, todo tranquilo, ¿no? Porque, pues, ni siquiera los conocía. Pero, bueno, ya fuimos a comer, regresamos, o sea, me regresaron a mi casa, y ya más tarde me dice, me dice, Nacho, oye, me marca y me dice, oye, me dijo mi tío que le caíste súper bien porque ni siquiera hablaste nada de trabajo. Y yo, ¿cómo? O sea, pues, ¿qué no se suponía que veníamos a hablar de trabajo? Y yo, bueno, ok, entonces, bueno, así quedó. Pasaron los días y me dice, oye, tenemos que salir de scouting a Texas, pero regresando te busco y vemos, a ver, ¿qué onda? Yo allá le voy a hablar súper bien a ti, de ti a mi tío y no sé qué. Ah, bueno, total que regresa, no me acuerdo cómo tiempo tardó, pero fueron días, y me dice, oye, ¿te traes unos regalitos? Y yo, ah, ok, me dijo, te los puedo, se los puedo llevar a tu casa, y yo, mira, ando, o sea, no le quería yo decir, o sea, yo no lo quería en mi casa, pues, porque yo ni siquiera, no tenía la confianza, ¿no? Bueno, este, le dije, voy a andar fuera, pero siquiera nos vemos en un café, y claro que sí, ahí me lo das. No, mejor tú me llegues a tu casa, me ha dicho. Entonces, en ese tiempo yo tenía rumi, y le tuve que decir que, por favor, no se fuera a salir, de que, ok, no se fuera a meter a su cuarto, porque, pues, iba a venir una persona y no quería estar sola con él. Y me dijo que sí. Entonces, ya lleva Nacho, este, me da unos perfumes que me había traído, y ya está, saludó, buenas tardes, no sé qué, y en cuanto se sienta Nacho, el otro se mete en su cuarto, y yo así como de, y en eso ya Nacho se levanta y me dice, y empieza a caminar y me dice, ¿dónde está el baño? Y empiezo así como a buscar, y el baño estaba justo, se veía en el pasillo del frente, pero antes del baño estaba mi recámara. Entonces, yo iba atrás de él como indicándole a dónde está el baño, y en eso me jala del brazo y me dice, ay, esa es tu recámara, ¿verdad? Entonces le dije, sí, pero el baño no está ahí. Me dijo, no, ven, mi amor, y no sé qué ya, me puse yo como a gritar de, oye, no, ¿qué te pasa? Y en eso salió mi roomie, se asomó, se asustó, se hizo como el enojado, como conmigo, como lo había evidenciado, y pues le tuve que bajar a abrir la puerta, ¿no? Y con unos ojos de diablo que me echaba. Y ya, que ya no lo quiero volver a ver, o sea, ya no me interesa el trabajo, o sea, de plano, o sea, eso no. Pero el acoso no terminó ahí, porque pasaron varios días, y él me estaba marca y marca, y yo no le quería contestar ni mi WhatsApp, y lo terminé bloqueando. Y pasaron más días, y me marca Germán, el mismo chavo que me lo presentó, y me dice, oye, dice Nachito que te está buscando, que ya te consiguió un personaje en la novela, y dice que si mañana puedes ir a los vecinos. Y yo, bueno, entonces lo tuve que desbloquear, lo contacté, me dio mi número de folio, llegué, pero le dije a Germán que si él me podía acompañar, porque él ya estaba en la novela y tenía su gafete, y todo el poder de salir libremente de Televisa. Entonces, para entrar a la oficina del jefe de reparto de don Emilio, es un pasillo derecho, y está la oficina de Lugo, y a la derecha está la oficina de Nacho. Entonces, Germán, cuando entramos, se fue derechito a la oficina de Lugo, porque Lugo lo saludó, y él se metió, y Nacho estaba aquí en la puerta, y esperando, ¿no? Bueno, esperándome a mí, porque no sabía que yo iba con él. Y en eso me mete a la oficina, yo nunca había entrado a una oficina súper chiquita, y me mete a la oficina, me avienta contra una mesita chiquita que estaba llena de filiches libros, no sé qué eran. Me agarra así de las lolas, así súper fuerte, y me quiere empezar a besar, y así como manosearme, y me dice, ay, mi amor, esto te extrañé mucho yo, así de... O sea, es un momento muy incómodo, porque aparte de que yo venía llegando y tenía la esperanza de tener un trabajo, no puedes armar un papelón ahí en plenas oficinas, me explico, o sea, es muy difícil, pues armar un relajo ahí, sabiendo que puedes perder muchísimas cosas. Muchísimo, me acuerdo que lo aventé, o sea, todavía tengo hasta como... Es algo muy incómodo. Entonces, este, me salí corriendo de... Bueno, me salí súper rápido, asustada, hasta dejé a Germán ahí y me salí. Pasó el tiempo y me lo encontré en una plaza. Ya no, yo, obviamente ya no quería saber nada de él. Y me lo encontré en una plaza, y lo vi a lo lejos, él iba con tu mamá, me acuerdo, y se me acercó, yo estaba así como viendo algo, me estaba haciendo como que no lo veía, y me dijo, no vayas a decir nada de lo que dije, porque te juro de lo que pasó, porque te juro que te voy a hacer que no te den trabajo en Televisa nunca más. ¡Qué asco! Y yo así como de, ¿qué onda? O sea, pues obviamente yo dejé de ir a Televisa, porque tenía miedo de que yo fuera en vano, me explicó, y obviamente por eso me tuve que ir a TV Azteca, ahí estuve trabajando, pasaron como ocho años, y después regresé a Televisa, pues a pedir trabajo, porque yo había venido a México a eso justamente, a trabajar de actriz, y me estuve preparando, y estuve haciendo, y estuve haciendo diferentes cosas, y tuve que ir nuevamente a una oficina de un director, donde yo tenía miedo de entrar, porque era algo como un trauma, entonces hice una cita con Manuel Dupré, que dirige, como dice el dicho, y otra cosa completamente diferente, Manuel un caballero, me contrató al día siguiente, me dieron trabajo, Carla Zucchi igual, súper linda, de hecho Carla Zucchi fue la que se dio cuenta que no me habían dado de baja en el, ¿cómo se llama? en las computadoras, en el sistema más bien de Televisa, yo seguí estando vigente, entonces ahora me doy cuenta, que realmente, pues Nacho no era nada, y no me podía hacer nada, y solamente no quería que yo dijera lo que había pasado, ¿me explico? Entonces, pues sí, sí lo vengo a decir, porque fue lo que pasó, es una anécdota que estoy contando, hay personas involucradas aquí, y pues estoy diciendo lo que realmente pasó, y pues esa fue mi experiencia, creo que esto sigue pasando todavía, en muchas oficinas, de actores, de actrices, y de no, o sea, empleadas domésticas con los dueños, secretarias, personas, no sé, o sea, esto sigue pasando, y de verdad, yo le vengo a decir a todas las mujeres, que hablen, que levanten la voz, que digan lo que pasó, que señalen, aunque no los denuncien, aunque ya han pasado años, señalen a las personas, que les hicieron un daño, y que les perjudicaron, como a mí en este caso, el no trabajar, tantos años en Televisa, que yo hasta me había cambiado, de vivir ahí cerca, porque tenía la ilusión, y la seguridad, de que me iban a dar un trabajo, y pues, me llevé, ahora sí que completamente, lo contrario. Ahora, ¿qué complicidad de Emilio Larosa, ir a comer, con el chofer de Televisa, con su sobrino, ¿cuántas veces habrá hecho esto, este señor, con otras actrices, que segura se acostaban con él, y se me hace como él? Las que habrán caído ahí, las que habrán caído. Fíjate, desde tu primer contacto, que te dice, yo soy el sobrino, el influyentismo, que ya estamos hartos en México, del señor Emilio de la Rosa, ¿tú crees que en algún momento, Emilio de la Rosa, sabía, las intenciones de su sobrino, que sabía lo que él hacía? La verdad, yo creo que él ni se enteró, o sea, a lo que yo vi, pues tal vez se le dijo, voy a invitar a comer a una amiga, o sea, como que él traía su rollo, como muy escondidito, como muy calladito, Yo no creo que cuando Emilio se hubiera enterado de él. Muchas chicas, se habrán mareado, de ver a Emilio de la Rosa, comiendo con el chofer de Televisa, te vienen a buscar a tu casa, más bien, agarro viaje, y ya vine hasta acá, hasta el DF, y si, yo me juego que miles, habrán caído en esa trampa. Bueno, claro, obviamente no me dieron nada. ¿Qué le dirías a Emilio, que seguramente va a ver esto, de lo que está haciendo su sobrino, cuál es tu mensaje, en este caso, para don Emilio de la Rosa? Pues, en realidad, que, que sí tenga mucho cuidado, en cómo maneja su nombre, pues, esta persona, ¿no? Que hable con él, que realmente, ya, a lo mejor salen más, no sé, yo soy la primera, o la única, eso no se sabe, pero, sí, en realidad, tiene que hablar muy bien con él, si piensa seguirle dando trabajo, yo no estoy, o sea, no, no quiero armar así como un relajo, pero sí, que tenga la seguridad de que sí está necesitando su nombre, porque don Emilio es un productor muy pesado, muy bueno, ha hecho cosas muy buenas, y creo que no es justo que estén utilizando su nombre para ligarse a alguien, o para estar acosando a alguien. No, y además, bueno, en tu carrera de actriz, ¿qué pasó al final? O sea, ¿te frustraste? No, no, para nada, o sea, yo de hecho, yo sigo vigente, sigo trabajando, he estado haciendo castings de casa, tuve que cambiar mi giro por cuestiones económicas, abrí una marca de chamarras, sombreros artesanales que yo les hago, y sigo trabajando como actriz, o sea, yo tengo mi manager, en redes sociales, ayudo a las personas a que levanten la voz, y este 8 de marzo, quiero que todas las mujeres denuncien a alguien en sus historias, que pongan su foto y que pongan su nombre. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué esta fecha? Explícalo. Porque es el día, porque es el día donde todas las mujeres, bueno, siempre, pero ese es donde más fuerza hay, donde las mujeres nos vamos a unir desde nuestra pinchera, yo no quiero salir a marchar por todo este rollo que está pasando, de ya sabemos, no quiero decir las palabras porque ya sabes, pero desde tu trinchera, si tú tienes una red social con uno o ocho mil seguidores, sube la historia con el nombre y lo compartimos, taguenme a mí, es arroba, yo soy la tapia en mi Instagram, y yo les voy a ayudar a difundir a toda la bola de hombres abusivos, acosadores, y ya sabemos lo que es con la letra B. Exacto. Pues bueno, mira, este es el mensaje que le mandas al señor Emilio La Rosa, ojalá que si él no lo ve, alguien se lo pueda pasar, y sobre todo que sepan, ustedes allá en Televisa, que tienen a este señor Nacho ahí trabajando en sus oficinas, que aprovecha no solamente el nombre del tío, también aprovecha su posición ahí en Televisa, para hacer conectes, y molestar a mujeres aspirantes y también actrices, imagínate de todas las que no habrá hecho. No, pero además, lo peor de todo, que usan las oficinas, los muebles, los sillones, como lo hacía el del Gordo y la Flaca el año pasado, usan las instalaciones del señor Azcárraga, para hacer de eso un puterío, y no es eso, no es eso lo que queremos en la industria del espectáculo, ni en la televisión, esto es novela, teatro, arte, Shakespeare, respeto. Exacto, lo que acabas de decir tú muy bien, Javier, respeto, lo único que queremos las mujeres en el mundo, en general, es que nos respeten, es todo. Claro, y también valor al talento, en este caso, pues, tú eres actriz, y no eres una, o sea, qué onda que los hombres, Como en lugar de verla como una actriz, como una profesional, ah no, como una manera de, como si fuera carne. y si le gusta que la conquiste, pero desde el novio, desde, de enamorarse, está bien enamorarse, pero otra cosa es, yo soy acá el sobrino de Emilio, y hago, y aprovecho, y como, gratis, de algo que no me corresponde, además lo feo que está el pelado de eso, o sea, de verdad, o sea, es un pelón, horrible, ¿me entiendes? Pobre gatito. Pobre gatito, o sea, de los prestigios, aparecer ahí con el gato de su dueño. Qué vergüenza, de verdad, dejar a su tío así. Oye, Carla, muchas gracias por tu testimonio, pueden ir a la página de Instagram de ella, hay unas denuncias ahí también, que haces bien fuertes, este, Sí, ahí en mi Instagram tengo muchas historias, que me han pasado de cosas fuertes, vayan a verlas, nos das de nuevo la dirección, la vamos a poner aquí también, pero para que las comandritas y los amigos escuchen, Uy, bueno, Carla Sapien, yo soy la Sapien, yo soy la Sapien, yo soy la Sapien, la Sapien con Z, ahí la buscan, con Z. Oye, 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 Carlita, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la confianza y por el espacio, y muy valiente, señores, mujeres que se animan, mujeres que piden respeto, y ahora se acerca el 8 de marzo, señores, a denuncia, quien tenga que denunciar, ayer, ¿qué dijimos? Ayer vino una invitada, una periodista de Sonora, de Televisa Sonora, Alma Félix, hizo una denuncia muy grave, al director del Heraldo TV, el señor Miguel Serrano, que tuvo un escándalo en TV Notas, con la chica esta Ramírez, Virginia Ramírez, pero no lo habían votado, por la TV Notas, lo habían votado por lo que sacamos ayer, y le pedimos al grupo de Heraldo TV, que le exigíamos un comunicado, pidiendo disculpas, o aclarando este tema, como un director de un canal, de la televisión mexicana, que tiene valores católicos, pues ya busqué todo el background de esa televisora, de origen católico, moralistas y conservadores, que su director haya hecho esto con una empleada, y no eran inconscientes de este tema, porque el abogado de la compañía, sabía lo que pasaba, y se fue a favor del director Pito Caliente, no, no señores, no se hagan los tontos, igual de todas formas nos escucharon, contradiciendo a Gustavo Adolfo, que le tiene miedo que le hablemos a los de arriba, a los de arriba escuchan, miren lo que pasó Elisa, hoy el Heraldo TV escuchó Chisme Nolay, y mandó un comunicado, Ay, no me digas, a ver, póngalo por favor, ¿qué dice mi amor? Adelante. A ver, está ahí el comunicado, por favor, de El Heraldo TV, por favor. Importantísimo este hecho, aunque, ellos dicen que van a hacer una denuncia, de hecho, para investigación, ellos ya sabían de, ya sabían de todo eso, así que bueno, nada. Bueno, esto es lo bueno, cuando ustedes lo denunciamos aquí, que por eso los jefes a veces sí escuchan. Adelante, Leita. Heraldo Media Group dice, hace patente su respeto por las mujeres, y su compromiso para erradicar la violencia de género. En congruencia con lo anterior, se tomó la decisión de separar a la empresa, al señor Miguel Serrano, quien fue vinculado a proceso legal. Cabe señalar que desde que se tuvo conocimiento del caso, el equipo jurídico del grupo, presentó ante la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México, una denuncia de hechos a efecto de deslindar responsabilidades. Heraldo Media Group es respetuoso de las decisiones y actuaciones que determine la autoridad, así como los procesos legales que correspondan. Bueno, sería bueno verlo. Ahí está el comunicado. Muy bien. Ahí está. Ahora, yo me pregunto, había un ejecutivo que ayer hablamos, ¿te acuerdas del nombre? Sí. Queríamos saber si todavía sigue ahí, o cómo está la cosa, porque él es el que le dijo, pues que, que, trató de negociar con ella como que se callara a Alma y que le iba a dar más minutos al aire. O sea, ella conoce al director Miguel Serrano mucho, porque iba a quejarse de los acosos laborales. Y ahí fue donde la empezó a molestar, que le hizo todo lo que le hizo. Pero todo el mundo sabía, porque además, la mujer lo encontró con otra empleada. Una vergüenza, un desastre, o sea, de verdad un papelón. Gracias que esta chica la contrató Televisa Sonora, pero si no, se hubiera quedado sin trabajo. De esto, nadie habló ayer en México, ni una palabra. Ya estamos en 20.000. Bueno, vamos con lo de Galilea, porque ya viene nuestra invitada. Primero lo de Galilea. No, ya tenemos primero lo de Galilea al final, porque está... al final de todo. Bueno, Bueno, adelante mi querido. Bueno, a ver, esta es una situación... Música de tensión. Grave, a la altura de lo que hablábamos de Azteca, de todo lo que vinimos destapando, lo que pasó ayer con el Leraldo TV. Ahora le toca Televisa, porque son muchas las chicas del interior de México que llegan al DF con la ilusión de trabajar en una novela, se preparan, estudian como actrices, y se topan con productores, algunos con mucho renombre y otros más o menos que actúan debajo de otro nombre. El nombre del cual se trabajó y se buscó la fama y era director de arte de Televisa, es nada más ni nada menos que el sobrino de Emilio La Rosa. ¿Emilio de La Rosa el productor? Emilio de La Rosa el productor. Y se trata del sobrino que se llama Nacho Lebrija. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Chisme no like. ¡Chisme y socialismo! ¡Gracias!